Mi nombre es Cintia, soy miembra fundadora de la colectiva por la libre información para las mujeres. Este año cumplimos 10 años. Mi nombre es Mayra, soy miembra de la colectiva por la libre información de las mujeres y soy facilitadora de información. Brindamos información hace 10 años. La línea surge en el 2010 como proyecto que se lanzó, pero a partir del 2009 nosotros nos venimos organizando para poder afianzar bien el grupo y finalmente estar preparadas para brindar información. En todo este tiempo hay mujeres que nos han llamado para pedirnos información sobre una pastilla. Inicialmente recuerdo que era solo una pastilla, o simplemente brindar información sobre algún tipo de procedimiento. Y con los años, especialmente con todo el movimiento de Ni Una Menos y también con el trabajo de las líneas en la región y el trabajo de la línea como proyecto, digamos, pionero para trabajar aborto con medicamentos, las mujeres comienzan ya a nombrar la pastilla. Inicialmente como Citotec, pero ahora, por ejemplo, como Misoprostol, como Miso. Hay dos informes bastante interesantes de Ojo Público donde ellos esbozan que es más o menos lo que pasa a una mujer cuando decide abortar y cuando está, por ejemplo, frente a una emergencia médica, tiene que ir a un centro de salud y es perseguida por fiscales, por doctores, por doctoras, por obstetras. Y de pronto es una realidad invisibilizada. Las mujeres, las personas en el Perú no saben que en esta última década han habido más o menos 500 mujeres que han sido perseguidas por el Estado y que tienen condenas. Cuando la línea empieza, y es como yo la conozco, fue con stickers. Stickers en los baños de la universidad, stickers por el centro, en algunos bares. Entonces la gente como que empezó, de qué es esto de Misoprostol, aparece el blog. Que el blog en su momento, en la historia del internet meruano, como que tuvo su relevancia, pero también no era algo tan cercano como sí lo pudo hacer el Facebook o las redes sociales, que es como lo más cotidiano. Uno debe tener como una cultura bloguera para entrar a buscar un blog. Pero para las redes sociales es como, te levantas y ves qué ha pasado. Y eso ha sido lo interesante y lo chévere, puede ser de Facebook o de Instagram o de otros medios que te acercan a la información. Nosotros sacamos un blog para poder difundir el número de la línea. En ese tiempo solo contábamos con un número y tuvimos problemas en el camino. Al poco tiempo nos dimos cuenta que nos habían clonado la identidad y había del blog. En ese momento era blog. Nos clonaron el blog, nos clonaron la identidad y cambiaron un dígito del número. De tal manera que cuando contestaban a otra persona, llamaban o escribían, perdón, escribían al blog. Y lo que hacían estas personas, que habían clonado nuestra identidad, era citar a las mujeres en ciertos puntos y ofrecerles solo servicios de aborto. En algún momento nos asesoraron, nos banearon el Facebook. No, recuerdo que el 25 de noviembre, día en contra de la violencia hacia la mujer, nosotros lanzamos unos banners con información puntual sobre el tema de emergencia en caso de uso de pastillas, dosis. Y esto fue muy gracioso porque cuando nos dimos cuenta, quienes nos habían baneado, quienes habían censurado estos banners, habían sido personal médico de México. No, entonces, no sé, a mí me parece interesante esto de redes sociales porque tenemos un mayor alcance, tenemos 15.000 seguidores y seguidoras, pero de hecho también llegamos a mujeres que son de otros países, por ejemplo. Entonces hemos recibido solicitud de pedidos de información o hasta llamadas de mujeres que son de otros países. Pero también corremos el riesgo de que nos puedan, que personas de pronto, no sé, organizaciones más, personas más organizadas, grupos organizados, comiencen a banearnos en redes sociales. Y este ha sido el caso, por ejemplo, que nos sucedió ese 25 de noviembre con estas personas de México. Ni siquiera eran de Perú, eran de México. Nos dimos cuenta de la censura de la gente, ¿no? Era increíble ver cómo dejaban los stickers de atraso menstrual, atraso menstrual, pero borraban el número de la línea, que decía línea, borde, información segura. Entonces fue un poco difícil en ese sentido. Si no hubiera internet ahora, estaríamos tratando de apoyarnos también en las organizaciones sociales, ¿no? Pero, de hecho, sería mucho más difícil poder tener el alcance que tenemos ahora.